Aleluya La alegría de ser un testigo de Dios Y sentido por fin en el corazón Aunque todo me diga Esto no es verdad Yo lo siento en mi vida A un mar La alegría de ser un testigo de Dios Y sentido por fin en el corazón Aunque todos me digan Esto no es verdad Yo lo siento en mi vida A un mar A un mar A un mar Aleluya En mi corazón Aunque todos me digan Esto no es verdad Yo lo siento en mi vida Lo siento en mi vida Ahora es la guitarra Esta mujer ha un don increíble El juro La guitarra Todos los instrumentos Y la guitarra Y la guitarra Y la guitarra ¿No? ¿Aquí empieza el coro? ¿O en pie? ¿Apartamos dos? Tengo la guitarra Otro ¿Aquí? ¡Sí!